¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Les deseo Abraham Talk para que todos mis clientes, pacientes y la gente que está sufriendo se den la oportunidad de poder realizar sus trabajos. Hoy en el Día del Cariño mucha gente la pasa bien, otros la pasamos llorando, otros la pasamos riendo, otros la pasamos gritando, otros la pasamos tomando, otros la pasamos lamentando. Pero deje de sufrir, deje de lamentar. ¿Por qué? Porque también acuérdese de que el tiempo pasa y la vida no retoña. La vida es solo una y hay que gozarla. Si usted tiene la oportunidad hoy en día de un amor imposible que no ha llegado a su vida o se le ha ido por diversas cosas, por brujerías, por envidias o porque a esa persona le ha llegado otra persona y se la ha quitado de una manera de que no se merecía o que ha dejado un hogar abandonado, que ha dejado a los hijos, no han crecido con la felicidad que ustedes quieren. Para la gente de Estados Unidos, para la gente de Guatemala, como la gente que llega a estos videos, pueden consultarme a mí. Hoy es un día especial. Hoy es un día donde nos la pasamos de lo mejor, donde disfrutamos con los seres queridos, porque se oye bien ese amor y amistad. A veces el amor nos ha traído muchas alegrías, pero también nos ha traído tristezas y fracasos. En el amor existen muchas cosas, pero lo principal que existe es la oportunidad que se da a cada persona de buscar la manera de vivir mejor. Y hoy en día el fracaso más grande en Guatemala es el amor. Las infidelidades, los problemas con amigos, los problemas con los amantes, con las amantes, nos ha traído un montón de problemas. Y esa es la especialidad de Abraham Toc. Por eso hoy en día, que es un día de amor y esperanza, donde la esperanza crece para ustedes, hay que llegar y la amistad que siempre ha estado ahí, hay que trabajar con eso. Hay que buscar la manera de poder llegar a ustedes, a ese hermano del dolor, a esa hermana que está sufriendo hoy en día. Abraham Toc le dice, es la oportunidad, porque no solo el 14 de septiembre es el día del amor. El amor es todo el año, la capacidad que tiene Abraham Toc de darte la felicidad, que andas buscando por tiempo, que has buscado otros lugares, que has visitado un montón de lugares, que has perdido un montón de plata, que ese miedo no te ataque, porque cada maestro es diferente, cada quien se debe respetar a sí mismo como trabaja, pero en esta manera Abraham Toc te va a trabajar y te va a hacer un trabajo de verdad garantizado. No me doy baños de pureza porque no es así, solamente hablo y digo lo que yo realizo, muestro lo que yo realizo, nunca me voy a esconder, nunca les voy a hablar tonterías que no tengo que hablar, siempre les voy a hablar de mi trabajo, lo demás a mí no me interesa. A mí me interesa que usted llame y que me busque para poder ayudarlo. Si usted quiere darse la oportunidad, usted quiere estar cansado de sufrir, deje de sufrir, lleve hoy en día a cabo ese trabajo que usted quiere realizar. Dese la oportunidad, ya basta de tanta lágrima, ya basta de tanto lamento, caer en depresión, levante, si usted vale, mírese al espejo y diga que quiere ser feliz. Levante esa autoestima, no caiga en depresión, no caiga en neurosis, porque todo eso lo que va a hacer es enfermarla, traerla abajo o abajo al hermano del dolor y cuando miremos vamos a estar hundidos en un barco donde nadie va a querer estar a su lado. Por eso hoy en día, que este día tan maravilloso, que hoy las personas que han trabajado conmigo pueden pasársela bien y el que no, de ese la oportunidad no lo piense tanto, porque Abraham Toc ahí va a estar siempre, 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 para darles a usted los mejores trabajos, buscar la ayuda necesaria. Hoy en día, el día, este día del cariño y del amor y de la amistad, que se la pasen de lo mejor, disfruten este día maravilloso, pero recuérdense que este día no es solo hoy. Esto es para todo el año, dense amor, dense cariño y dense la oportunidad de buscar la ayuda que ustedes se merecen con abrazo. Hasta una próxima.